Vamos a hablar de artes y espectáculos y lo recibimos en la mesa el señor Diego Serrioni. Está con nosotros Diego. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo va Diego? ¿Cómo va? Con un susto tremendo, pero bueno. No, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido. Esa voz privilegiada, ¿no? Claro. ¿Cómo va a tener miedo con eso? Ojalá tuviese la voz de Diego Serrioni. No, no, bueno. Me trajeron engañado, quiero decir. No me digas. Me dijeron que había facturas y café, pero bueno. Eso, bueno. No hay nunca, no se haga problema. Son las tretas que usaron, ¿no? Sí, claro. Traigo a uno. ¿Hay mucha actividad, Diego? Hay mucha. Jueves. Sí, es jueves y el cine, ¿no? El cine con una producción nacional muy interesante que tiene que ver con una nueva película de Ricardo Darín. Cada vez que está Ricardo Darín. Veo a los Darín por todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, acá están los dos. Parece multiplicado. Claro, por eso. Los veo haciendo publicidad, digamos, de su nueva producción. Efectivamente. Está llamada a ser la gran película argentina de este 2019. Sí. Así que, la verdad que es una... Digamos, tiene todos los papiros, tiene un elenco acorde para esperar tal cosa. Tiene personajes que dicen que están logrados realmente de forma increíble. Y que es interesante saber. Se llama La Odisea de los Giles, estamos hablando, ¿no? Sí, señor. Bueno. De Sebastián Borenstein, el director, el hijo de Tato. Claro. Hay un nombre importante también ahí. Sí, efectivamente. Y como les digo, con Ricardo Darín, con el chino Darín, con Luis Brandoni, tres empanadas. Ah, dos empanadas. Está presente también. Linda combinación de Darín con Brandoni. Me gustó. Exactamente. Bueno, está Verónica Linaz, que por ahí la vieron en Cien veces no debo, justamente con Brandoni y con Norma Leandro. Rita Cortese, que es la cocinera tumbera de Relatos Salvajes. Sí, señor. Sí, claro. Bueno, ahí está también Rita Cortese. Daniel Araos, el cordobés, que tiene un papel en el pótro. El humorista favorito. Bueno, Araos. Sí, Daniel Araos. Mira vos. Bueno, Carlos Belloso también, que estuvo en Campeones de la Vida. Sí, el Vasquito. El Vasquito. El Vasquito. Efectivamente. Qué personaje ese, ¿no? Un elenco enorme. Todo esto, les digo, está basado en una novela de Sacheri. Una vez más Sacheri de por medio, que no solo es el autor de la novela, sino también es coautor del guión junto con Borenstein. Claro, qué bueno. Con el director, claro. La narración de los personajes, la creación de los personajes y cómo son interpretados realmente dicen es fantástico. ¿De qué se trata todo? A ver. Cris y va, Cris y viene. ¿Qué es esto de los giles? El corralito del año 2001. No me digas. Sí, efectivamente. Mirá qué momento oportuno. Qué sentido de la oportunidad. No lo quise decir, pero sí, efectivamente. No por el corralito, porque no hay corralito, sino por la crisis, no por la dificultad económica. Claro, claro. Uno se acuerda de esa época. Efectivamente. Bueno, yo estaba en el amanecer, estábamos muchos de nosotros en nuestra carrera en los medios, ¿no? Sí. Y resulta que aquí lo que pasa, en esta novela original de Sacheri, es que hay una historia de injusticias. Hay un abogado y empleado bancario también que lo que hacen ellos dos es aprovechar información de primera mano con la que cuentan y se terminan quedando con cientos de miles de dólares de vecinos de un pueblo bonaerense. Ajá. Entre esos vecinos iban a formar una cooperativa de trabajo, o sea, tenían un proyecto y se ve trunco ese proyecto. Se les quedaron con la guita. Efectivamente. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta serie de personajes extraordinarios van a tener que interactuar de algún modo para ir a buscar justicia por lo que les pasó, ¿no? Bien. Es la Odisea de los Giles, entonces, la propuesta que... Qué bueno. Uno de los estrenos. Es uno de los estrenos para hoy en salas de cines del paseo. Bien. El otro tiene que ver con... La voy a ver el fin de semana, le voy a decir. Sí, sí. Ya, se lo leo. Después nos contás. Si no alcanzo... Me llama mucho la cantidad de nombres interesantes. Sí, me gusta. Me gusta el cuento de Sacheri hasta... Y además, claro, me gusta el tema, me gusta... Buenísimo. Sí. Bueno, Angry Birds. Sí, Angry Birds. Los pajarracos estos medio feos que son, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad no son muy... Sí, enojados, feos. Claro, tienen como el seño fruncido todo el tiempo. Los Angry Birds, les cuento brevemente que la primera película que se hizo de ellos hace un par de años, fue catalogada como regular, no tuvo muy buenas críticas, pero es parte todo de un mismo mundo de Angry Birds surgido del videojuego que fue furor en el año 2012, que todo el mundo jugó, tuvo millones y millones de descargas. ¿Vos también? ¿Sí? ¿Jugás Angry Birds Gonzalo de Albianco? Sí. No. No, no. Ni sabe dónde está el juego. No tiene Facebook. No, yo tampoco. No tiene Facebook. No, no tengo Facebook. El mío está casi extinto. Sin uso. ¿Sí? Sin actividad. Sí. No, no, no tengo Facebook. El mundo vivió Angry Birds y hubo merchandising, dibujos animados. Yo jugaba al Pac-Man. O a la viborita del Nokia 1010. Ah, eso. Al 1943 jugaba. Bueno. Tienen un bagaje de videojuego. Juega al Valero, tal vez. No, no lo mate así. 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 El yo-yo también. Estuvo durísimo. Durísimo. Bueno. A la bolita jugaba. Claro. ¿A la bolita usted o no? Era muy malo. ¿Pero jugaba? Yo pésimo. Bien, no, no, por la duda. No sé hasta dónde se extendió el juego de la bolita, por eso quería chequearlo. Los que se acuerden de los Angry Birds, por lo menos van a poder verlos otra vez en pantalla y, bueno, con una historia. Pájaros y cerdos antes estaban enfrentados. Ah, bien. Bueno, ahora aparece una tercera amenaza que los pone en jaque a los dos. Entonces, ¿qué hacen? Lo mismo que hicieron una vez en un capítulo, y yo lo recuerdo, He-Man y Skeletor. Se tuvieron que unir. Claro. He-Man y Skeletor, ahí tiene otro dato. Otro, otro. Otra década. Sí, sí, claro. Juro que hubo un capítulo donde se unieron para combatir un mal peor, porque le mal era Skeletor. Claro. Bueno. La cuestión es que sobre esto versa un poco, es una historia muy simple, de dibujos y animación. Hay un dato llamativo, que en el doblaje está Darío Barassi. ¿Lo conocen a Barassi? Sí, claro. Bueno, el locutor es abogado también. Sí, claro. Y compartió hasta el año pasado, o hasta la primera mitad del año, el programa Net. Sí, claro. Con Pavlovsky. Con Germán Pavlovsky. Sí, nunca es tarde. Exacto. Bueno, él es una de las voces, ¿no? Entonces lo van a poder encontrar en un doblaje que está lleno, porque el resto son muchos mexicanismos y cosas que dicen que no son muy atinadas para el doblaje. Así que es la crítica que tiene esta película, llevadera para la familia, sobre todo para los más chicos. Bueno, efectivamente, estos son los dos estrenos principales que tenemos hoy. Genial. Pasamos a otra cosa que tiene que ver con un ciclo de cine, se llama Cine Claxo, contar el mundo desde América Latina. Bueno, esta iniciativa es nueva y tiene que ver con distintos espacios de nuestra ciudad en donde se van a producir proyecciones de películas en el lapso de una semana. Claxo, bueno, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y está un poco detrás de toda esta iniciativa. Tiene mucho contenido social, las películas que se van a estar viendo así en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en el Teatrino de la Trapalanda y en la Casa de Altos Estudios también va a haber proyecciones. Quien conoce mucho de cine aquí en Río Cuarto y que nos pone al tanto de los detalles de este ciclo de Cine Claxo que hoy empieza, es Gastón Molayoli. Gastón Molayoli es el director del Centro Cultural Leonardo Fabio. Tiene un poder de síntesis realmente impresionante también porque en cuestión de un minuto y medio nos cuenta de qué se trata el Cine Claxo. A ver. El ciclo de Cine Claxo que arranca hoy jueves a las 2 de la tarde en el aula magna de la Universidad es una actividad que propone, por supuesto, Claxo, este centro que se dedica a los estudios en Ciencias Sociales en Latinoamérica. Propuso esta entidad una serie de 15 películas aproximadamente, distribuidas en tres ejes. Son un foco dedicado a los pueblos originarios, un ciclo de pensamiento crítico y un homenaje al cine revolucionario latinoamericano. Todas las proyecciones se van a desarrollar a veces de manera simultánea entre el Teatrino de la Trapalanda, el Leonardo Fabio y el Aula Magna de la Universidad. El ciclo arranca, como te decía, hoy jueves a las 14 horas en el Aula Magna con la proyección de Ata tu arado a una estrella. Una película muy hermosa sobre la figura de Fernando Birri que es fundamental para pensar el cine latinoamericano. De hecho, para muchos es el padre. Bueno, pero va a haber, se decía, varias películas, algunas muy importantes, como es el caso de La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, La Muerte de un Burócrata, Operación Masacre de Jorge Cedrón. Son, bueno, varias las actividades. De hecho, el sábado viene a las 17 horas un cineasta de Rosario a dar una charla sobre el documental, va a presentar también un libro y junto con su pareja a las 19 horas van a presentar una película que se titula Has pensado en matar. Así que, bueno, la invitación está hecha para toda la comunidad. La programación se puede consultar en la página de Cultura de la Municipalidad, en la página de la Facultad de Ciencias Humanas y también en la fanpage del Centro Cultural. Ahí van a estar todos los horarios, todas las funciones, bien completo para que no se confundan. Bueno, como decíamos, gran poder de síntesis en un minuto y medio para explicar todo esto, ¿no? Esta propuesta. Es que hay un montón de proyecciones que se van a estar haciendo y la verdad que, como les digo, en tres espacios diferentes. Les recomiendo el Facebook de Cultura. Ah, bien. Cultura Río Cuarto. Bueno, ahí van a encontrar el detalle de todas las películas que hay para ver. Y una cosita más, en Moulin Rouge le suena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se va a proyectar hoy la original, que es de 1952, y esto va a ser en el Cine Club de la Atrapalanda a la hora 20, ¿no? Hay muchísimo decir. Hoy. Hoy, efectivamente. Bueno, literatura. Ayer estuvimos hablando sobre la feria del libro infantil y juvenil. Está empezando hasta ahora. Claro, tiene razón. El acto inaugural en El Andino, en la zona de la Herradura. Así es. Bueno, hay un sinfín también de actividades. Hay 40 actividades que se van a estar desarrollando en estos tres días hasta el sábado. Yo simplemente les quiero recordar que hay talleres, hay narración oral, hay títeres, hay radioteatro. Genial. Es una belleza. Qué bueno. Una belleza del siglo pasado. Claro. Para llevar los chicos. Y los horarios son hoy y mañana de 9 a 12 y 14 a 19 y el sábado, que es el día final de esta feria, de 14 a 20 horas. De 14 a 20. Genial. Así que vamos a tener una segunda entrega que se hace ahora en el mes de agosto y que es un acierto realmente porque la anterior vez la hicieron en julio y estaban de vacaciones y no pudieron participar las escuelas. Claro. Mucha gente también viaja en vacaciones. Es bueno que sea en otra época si podemos ir. Y ahora está, bueno. Plena actividad. Plena actividad. Así que han hecho una tarea de difusión también en las escuelas como para que puedan llevar a los contingentes. A mí me parece súper interesante. Tenemos Feria de Libros Juan Filió y para el mes de octubre. Tenemos la Feria de Editoriales Independientes que ya pasó. Tenemos la English Book Fair también, ¿no? Hay una Feria de Libros en inglés en Río Cuarto. Sí, que organiza el colegio San Ignacio. Efectivamente. Y ahora también esta que es específica de los niños y adolescentes. Bien, buenísimo. Bueno, una más. Tiene que ver con la música. Éxito de ventas. Se agotaron las entradas hace semanas ya. Y sí. Semejante banda. No te va a gustar en Río Cuarto. Genial. No me digas que no hay más a entrar. No, pero tienen una buena noticia. Hace rato que no hay más. Para mí es una mala noticia. No, esta es la que te va a contar Diego. No, no. Pero te vamos a comunicar una buena. A ver. La buena es que vuelven. No me digas. Con una segunda función. Ah, pa. Pero va a ser el 21 de noviembre. Así que, claro. Porque ya tenían... Lo puedo tomar como regalo de cumpleaños. Muy bien, claro. El 20. El 19. El 19 de mayo era el balotaje. Está bien. Bueno, todo me lo relaciona con las elecciones. Albarracín está en clave electoral. No, yo no me quiero salir un rato de ahí, pero no puedo. Albarracín está en clave electoral. Bueno. Bueno, no. Y habla de un balotaje y estamos con un lío. Claro. ¿Qué pasa el 21 de noviembre? ¿Dónde estaré? El balotaje... O sea, pronto vamos a ir a ver. No te va a gustar. Hay balotaje que no te va a gustar. No te va a gustar. Ahí está. Segunda vuelta. Ya online y en boleterías de Elvis, las que no son numeradas, se pueden conseguir en estos dos lugares que les digo, desde 1.045 pesos hasta 1.595. Y también desde 1.595 tienen las plateas bajas numeradas, pero esas se consiguen únicamente en las boleterías del Teatro Municipal. Claro. Es decir, que son dos los lugares de ventas para las entradas de este nuevo show. Insisto en la fecha, es el 21 de noviembre a las 21.30 horas en el Teatro Municipal. Por suerte, hay balotaje de No te va a gustar. Muy bueno. En Río Cuarto. Bien, bien, bien. Bueno, Carlota hoy, no se olviden, en el Teatro también Carlota XL. También segunda función. Sí, porque explotó la sala de teatro. Y Metallica anunció fecha en la Argentina el año que viene. ¿Metallica? La semana que viene se empiezan a vender las entradas, yo les voy a contar más sobre eso, les prometo después. Yo les puedo decir que a mí me gustan los lentos de Metallica. The Unforgiven, Nothing Else Matters o esa clase de canciones. Sí, me gusta la venta de Metallica. Bueno, nunca se van de un recital si no tocan esas canciones antes. Así que también puede ir para el año que viene. Me parece que sí. Simplemente quiero mencionar que hoy se cumplen 50 años del Festival de Gusto. Sí.